este es el color, la extracción del color entonces así queda y ahorita vamos a aplicar el este fue cuando retire el color utilicé esta crema y utilicé el peróxido del 20 y ahora un recipiente vamos a aplicar el rojo un recipiente y el peróxido del 20 si esto ya lo has hecho ya calculas más o menos y ya tenemos la y y y Es un plato de aplicar lo más rápido que puedas, el color, para que no tengas problemas El color creo que ya está bajando Si ven como un color rojo Es el resultado después de haberlo apagado Es un plato de aplicar lo más rápido que puedas, el color, para que no tengas problemas Es un plato de aplicar lo más rápido que puedas, para que no tengas problemas Quiero ser mi vida Y cada día más feliz ¡Gracias!